Vamos a compartir información que nos otorga el padre Lolo porque ya se está viviendo otra Semana Santa y en este caso con una particularidad porque se cumple un aniversario importante de la asunción del padre Bergoglio como Papa y asimismo hay un debate importante en el país que tiene que ver con la despenalización del aborto y en este tema la iglesia católica tiene una fuerte injerencia el padre Lolo nos comenta las actividades que están desarrollando con motivo de la Semana Santa y también que pretenden hacer como mensaje con respecto a la discusión de la despenalización del aborto en nuestro país Bueno estamos ahora en la novena de San José que se celebra el lunes 19 de marzo San José patrono de la familia y de la iglesia así que estamos haciendo todos los días a las 19.30 el Santo Rosario y a las 20 la Santa Misa hasta el lunes 19 de marzo así que están todos invitados y ya comenzando el domingo de Ramos sería el sábado 24 tenemos en las capillas la bendición de Ramos que sería a las 17 horas en San Lorenzo a las 19 en Sagrado Corazón también a las 19 en San Juan Bautista en Caacupé y el domingo 25 de marzo día del domingo de Ramos y día del niño por nacer queremos celebrar también en la parroquia a las 8 de la mañana en el barrio Belgrano como todos los domingos a las 9 y media a las 10 nuevamente en la parroquia a las 10 en el barrio Palomar y a las 20 nuevamente aquí en la parroquia todo el sábado y todo el domingo se van a bendecir los Ramos para iniciar la gran Semana Santa y queremos hacer un gesto teniendo en cuenta este debate del aborto y todo eso que la postura siempre de la iglesia es y será el defender la vida entonces queremos hacer un gesto justamente ese día que es el día del niño por nacer de bendecir a todas las mamás que están esperando un bebé así que todas las mamás que están en espera de un niño las invitamos ese día para recibir la bendición después seguimos el lunes 26 de marzo a las 15 horas Santa Misa en el barrio Las Flores Divina Misericordia y a las 19 tenemos la celebración penitencial donde vendrán otros sacerdotes de la zona a confesar así que aquellos que quieran participar lo pueden hacer el lunes 26 a las 7 de la tarde el Jueves Santo también tenemos en las comunidades de San Lorenzo al barrio Retiro y Martín Fierro y también en la parroquia en la parroquia a las 20 y en las capillas a las 17 horas el viernes santo tenemos el día por la mañana el Vía Cruz y del Pueblo como se hace todos los años siempre y cuando el tiempo lo permita a las 15 horas el rezo de la Coronería de la Misericordia que comienza la novena la celebración de la cruz y como siempre el Vía Cruz preparado por los padres y niños de la catequesis familiar el sábado santo tendremos misa aquí en la parroquia a las 20 horas con la bendición del fuego y de la luz y el domingo de Ramos perdón el domingo de Pascua normalmente a las 8 a las 10 y a las 20 celebremos la Santa Misa y el domingo de Pascua y el domingo de Pascua